Jesús se acordó de mí porque me tiene cariño un día oí su voz y ahí cambió mi destino Jesucristo me salvó y me quitó de pecado yo ya sabía de él no, no quería entender pero él se acordó de mí misericordia fue la que tuvo de mí mi Jesucristo siempre se acordó de mí Jesucristo me salvó y me quitó de pecado yo ya sabía de él no quería entender pero él se acordó de mí Jesucristo me salvó y me quitó de pecado y me quitó de pecado yo ya sabía de él mas no quería entender pero él se acordó de mí pero él se acordó de mí misericordia fue la que tuvo de mí mi Jesucristo mi Jesucristo mi Jesucristo fue quien se acordó de mí mi Jesucristo mi Jesucristo mi Jesucristo mi Jesucristo Jesucristo